Hola, muy buenas play, lectores de Diario Norte. Estamos aquí en la redacción Eduardo López del diario. Soy Fabricio Glibota, secretario de redacción de Norte. Y como siempre, como venimos haciendo en los últimos días, a raíz del caudal informativo que produce el caso Cecilia, que genera tanto interés en la sociedad, ofrecemos este breve resumen de lo ocurrido en la jornada de la investigación y que tuvo importantes novedades. Y que, bueno, mañana veremos si se produce un hecho que realmente es muy esperado y puede llegar a ser crucial. En la jornada de hoy es una imagen que se vio la conjunta. Primera vez, si no nos equivocamos, que se lo dé a los tres fiscales del equipo especial compartiendo los micrófonos, acompañados del Procurador General de la provincia, Jorge Cantero. Estamos hablando de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez. Ya hay una imagen importante. Están los tres, pero además el respaldo de la máxima jerarquía de la Procuración. En esta conferencia dieron algunos detalles, calificaron Canteros, se lo pudo escuchar, calificar el hecho que se esté investigando como algo macabro, que va a marcar un antes y un después en la investigación de casos policiales, judiciales, obviamente en la provincia. Eso está claro. Ya la atención que produce sobre el mismo deja en claro que a partir de ahora todo este tipo de acontecimientos se va a tomar de una manera más intensa y con mayor atención siempre que ocurran y que se generen estos misterios. Porque ya son 20 días de ocurrida la desaparición de Cecilia Stiszowski y, según la fecha que manejan los fiscales en su investigación, el crimen. El crimen que habría ocurrido, siempre basándonos en la hipótesis principal, en la casa de la familia Sena allí por calle Santa María de Oro. Bueno, algunas precisiones de esta conferencia de prensa, por ejemplo, dijeron que no descartan citar a declarar como testigo, obviamente, al sacerdote del Blanco, que fue quien prestó, obviamente, unos minutos de su tiempo, de sus oídos, a César Sena, principal imputado, hasta ahora, bueno, pero tienen la imputación de autores y coautores junto con sus padres en Veneciano y Marcela, de este homicidio, en el caso de César, tipificado como femicidio por la relación con la víctima. El padre de Blanco luego dio detalles de esta charla, que no fue una confesión, dejó en claro. Y, bueno, esto, obviamente, puede generar que sea citado a brindar esto en sede judicial para que quede, obviamente, constancia en el expediente. Además de eso, hubo un traslado de uno de los detenidos, Fabiana González, fue derivada a la Unidad Penitenciaria Femenina, a la Acadía de Mujeres, en el barrio de Santiago. Esto tiene que ver, obviamente, se están produciendo movimientos, circuló mucho la versión, pero esto fue descartado, que también se lo iba a trasladar nuevamente a César Sena, que se lo iba a llevar a la Acadía. Esto no se produjo. Pero, bueno, están viendo, los fiscales tienen que ir viendo lugares aptos para la detención. Por ahí pueden generarse cambios de aquí en más, pero tienen que ver con condiciones en las cuales tienen que estar los detenidos. No tiene que ver, dejaron ellos en claro, con cuestiones de privilegio, de comodidad y demás, sino infraestructura adecuada para mantenerlos alojados durante este tiempo. Y también, señalaron los fiscales, tienen claro ellos que en cuanto se cumpla la fecha plazo del límite de los plazos procesales desde que se abrieron las instancias de declaración de imputado, esto va a ser el martes 26 de la semana que viene, ellos mantienen su firmeza en que van a dictar las prisiones preventivas de los siete, por ahora, detenidos e imputados en el hecho. Además, hoy hubo movimientos nuevamente en la calle, hubo allanamientos, allanamientos en el barrio merenciano y también ahí se generó, hay todo un revuelo por una pista que surgió en las últimas horas, en los últimos días, que tiene que ver con una obra de asfalto. Esto, bueno, es una pista, una versión que surge, seguramente los fiscales la constatarán, harán los trabajos que sean necesarios, pero por ahora no genera mayor interés en el eje de la investigación de los fiscales, la pista de que el cuerpo de Cecilia o restos de Cecilia podrían haber sido sepultados en una capa de asfalto allí en una calle del barrio merenciano. Igualmente, lo van a seguramente investigar para descartarlo. O bueno, si tienen alguna novedad, puede ser también, pero no es por lo menos el eje que ellos están siguiendo. Ellos siguen con la hipótesis de que, tras el hecho, el material, el homicidio en la casa de la Santa María de Oro, la segunda escena, una escena secundaria del crimen, se trasladó al campo allí en Tres Horquetas para el descarte de los restos, si es que ocurrió de esa manera. Pero en el barrio, además de inspeccionar y ver esta obra de pocos metros, unos 20 metros de asfalto, sí se hallanó una vivienda. ¿Y en esa vivienda qué se estaba buscando y qué se secuestraron? Muebles de interés. ¿Por qué muebles? Al parecer, en una fecha posterior a la concreción del homicidio, según la investigación, o sea, del 2 de junio, se sacaron muebles de la casa de los Sena de la calle Santa María de Oro. Al parecer. Y estos muebles, entonces, se sospecha que pudieron ser llevados a otras viviendas, entre ellas una de las allanadas allí en el barrio merenciano, y hoy se secuestraron. Estos muebles van a ser peritados. ¿Por qué? ¿Por qué se sacaron los muebles? Bueno, hay que ver, para limpiar una escena, por tal vez temor a que uno de esos muebles tenga algún rastro, una mancha, algo, algo así. No eran muebles muy grandes, no se den una idea que ahí se pudo haber escondido un cuerpo. No, no, no. Pero seguramente tiene que ver con la escena, con manchas, con rastros que pueden llegar a surgir, si esta pista, obviamente, que tienen los fiscales, surge algún efecto y tiene resultados positivos. Y también se llevó a cabo un allanamiento en una casa de una familiar de Merenciano Sena, de una hermana, en Barrangueras. Todo esto tiene que ver con declaraciones, por un lado, de un testigo de identidad reservada, que se está cuidando mucho, justamente la identidad no trascendió, esto está muy bien para los resguardos y garantías de esta persona, pero también tiene que ver con más aportes que siguió dando Gustavo Obregón, uno de los imputados, y que hasta ahora es el que ha tenido las declaraciones que han dado efecto, han dado por ahora resultados, que todavía tienen que ser confirmados. Pero recordemos, de su declaración surgió el hallazgo en el río Tragadero, ahí en la zona del campo en Tres Horqueta, surgió el hallazgo de restos óseos muy deteriorados, pero también de un dije, con una pequeña cruz. Así que ya que llegamos a este punto de estas pertenencias, de estos restos, no tanto de los restos, sino de la pertenencia del dije, y lo sumamos a lo que fueron los hallazgos en la valija quemada en el barrio merenciano el día de las PASO del domingo pasado. Bueno, finalmente, al parecer, mañana se va a llevar adelante esta instancia de reconocimiento de objetos de evidencia que han sido recolectados en este tiempo. Objetos que serían pertenencias de Cecilia, que están en condiciones de observación ser justamente identificados por la familia más cercana, por su madre, y bueno, esta instancia se lleva adelante en el Instituto de Ciencias Forenses, el INSIF, aquí del Poder Judicial, y van a estar la madre con los abogados, con la querella, y van a ver representantes de las defensas de los imputados. Es un paso muy importante. Si Gloria, que ya ha dicho cosas, lo hemos comentado, ella ya ha dicho que para ella es, porque ha reconocido visualmente lo que se vio en las páginas de los diarios, en las páginas de internet o en la televisión, para ella, por ejemplo, ese dije de la crucecita, ella está segura que es de Cecilia, bueno, mañana lo va a ver de manera más directa, y bueno, esto va a pasar a constar al expediente, si ella lo reconoce efectivamente. Y bueno, esto obviamente cercaría aún más, o cerraría aún más, el círculo sobre el cual se mueve la hipótesis, y que tiene a estos siete involucrados, a la familia César Sena como uno de los principales autores, con Emerenciano y Marcela Acuña como coautores del homicidio, ahí todavía se está viendo la materialidad, digamos, el autor material, se está tratando de determinar. Hay versiones cruzadas, las declaraciones que dio Marcela Acuña, por ejemplo, o de Gustavo Obregón mismo, darían cuenta por ahí que el más involucrado, el que fue el autor directo, sería César Sena. Pero las declaraciones que surgieron del padre Blanco, que no constan todavía en el expediente, son declaraciones que él dio a los medios y demás, sobre su charla con César, ahí se habla más de la acción de Marcela Acuña, como lo había señalado el propio fiscal Cáceres Olivera, que era una de sus principales teorías, que Marcela Acuña tuvo un protagonismo central en esa discusión que habría derivado en el homicidio de Cecilia. Y el resto de los involucrados, hay que siempre mencionarlos, Fabiana González, decíamos tras la edad de la Acadía de Mujeres, partícipe necesario, es un rol muy importante también que le asigna a su participación en el hecho, y luego partícipes secundarios, Gustavo Obregón y el matrimonio de Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, los caseros de la chanchería. Así que ahora habrá que esperar, vamos a ver, mañana va a ser un día clave, y tener en cuenta que César Sena, por ahora, es el único que no abrió la boca en sede fiscal, en sede judicial, el único que no declaró. Todos, el resto, fueron declarando, primero se abstuvieron, luego declararon, está faltando la declaración de Sena, y obviamente los fiscales están trabajando en eso.